Noche andaluza de luna llena De ocultas fuentes, alma serena Y el laúd desde un rincón dulce suena Vino de rosas y de miel para olvidar Y el agua oir tras el verdón de la rayada Procede sombras por la piel a la fugaz Mientras se ven al contraluz pelos danzar Cerca del Guadalquivir, un patio y un limonar Noche andaluza de abril, oliendo a Mirto el Zaguar Ángel desnudo de amor, sus garras da de beber Hasta que llama al balcón la luz del amanecer Noche andaluza de luna llena En los jardines la amante espera Y su luz es el temblor de una estrella Moja en sus labios el clavel que va a brotar Rojo carmín que humedeció la oscuridad Brillan sus ojos de plata y de ansiedad Noche de amor, noche del sur, noche final Cerca del Guadalquivir, un patio y un limonar Noche andaluza de abril, oliendo a Mirto el Zaguar Ángel desnudo de amor, sus garras da de beber Hasta que llama al balcón la luz del amanecer Noche andaluza de abril, oliendo a Mirto el Zaguar Noche andaluza de abril, oliendo a Mirto el Zaguar Noche andaluza de abril, oliendo a Mirto el Zaguar Noche andaluza de abril Noche andaluza de abril